Tradición e innovación confluyen en el restaurante El Ninot, un lugar ubicado en el corazón de la capital, que os ofrecerá una celebración nupcial llena de seductores contrastes. El Ninot os da la posibilidad de recibir a vuestros invitados en una espectacular infraestructura de bienvenida en la que podréis disfrutar de un aperitivo de exquisitos canapés y selectas copas. Para el banquete tendréis la posibilidad de elegir entre distintos salones independientes cuyas capacidades oscilan entre los 50 y los 450 comensales. Todos disponen de equipos audiovisuales que os permitirán amenizar la comida con música o vídeos. El equipo de profesionales del lugar se pondrá a vuestra disposición para personalizar la boda con absoluta flexibilidad. Os asesorarán en la decoración floral, la fotografía y el vídeo, la amenización musical, la animación o el transporte de invitados. Además, podréis disfrutar de la barra libre sin límite. Para que vuestro banquete cuente con todos los lujos, este restaurante os ofrece una amplia variedad de servicios. El Ninot os ofrecerá un ágape a la altura para que vosotros y los vuestros podáis disfrutar de la mejor gastronomía. El equipo de restauración de esta cocina ofrece un extenso repertorio de propuestas que reflejan un meticuloso respeto por el producto de siempre, aportando a la vez toques imaginativos.